Estamos de vuelta con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com, más de 100 mil productos hasta tu hogar. Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. En el presente contexto, a raíz de la cancelación de los eventos masivos como parte de la prevención para evitar el contagio del coronavirus, diferentes ámbitos sociales se han modificado, no solamente en la tierra de lagos y volcanes, sino también a nivel internacional. Es por esa razón que a partir de este viernes, Nicaragua será testigo de un evento sin precedentes que tiene una duración de tres días exactos. Para saber más detalles al respecto, nos vamos a conectar vía Skype con Joffrey, quien se encuentra al otro lado de nuestra pantalla televisiva, para brindarnos detalles acerca de este evento. Mi estimado, ¿en qué consiste el COVID-19 Online Startup Weekend en nuestro país? Buenos días, Osman. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder promover el evento. Básicamente, este evento promueve el emprendimiento a través de la innovación y la tecnología. Y este, precisamente, es una edición global donde lo que estamos haciendo es poder fomentar de que las personas en Nicaragua puedan proponer una idea que solucione los problemas que están siendo generados por esta pandemia como el coronavirus. Básicamente, lo que hacemos es nosotros, ustedes proponen la idea y la desarrollamos durante el fin de semana. ¿Cómo pueden participar los nicaragüenses que se encuentran desde sus hogares en diferentes partes del territorio nacional de esta iniciativa? Bien, el registro es completamente gratuito. Pueden dirigirse al sitio web covid.startupweekend.org. Automáticamente, que hacen el registro, se les envía un email donde van a recibir el link para que ellos puedan subir su idea. Una vez que ya tengo formalizada mi idea y me inscribí, ¿cuál es el siguiente paso que debo efectuar? Bien, el siguiente paso, como es un evento meramente online, nosotros vamos a utilizar plataformas digitales. Una de ellas es Discord y los participantes van a poder recibir un correo electrónico con más detalles de cómo poder acceder a esta plataforma y otro tipo de puntos como horarios, la agenda y todo lo que vamos a poder realizar dentro del evento. Algo muy importante es lo que ahorita necesitamos es que más personas se puedan unir y que se registren. Los detalles del evento van a ser compartidos vía correo electrónico. ¿Qué tipo de ideas se pueden proponer? Bien, el evento se basa en siete ejes fundamentales, ¿verdad?, que son promovidos por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos está el tema de salud. Pueden ser ideas relacionadas con los negocios, que actualmente estamos viendo que estamos teniendo varios inconvenientes. También todo lo que es relacionado a las personas o las comunidades más vulnerables, ideas que puedan solucionar ese tipo de problemas. También está la parte del entretenimiento, ¿qué alternativas tenemos nosotros para poder crear espacios de entretenimiento diferentes a los que ya teníamos que son presenciales usando plataformas digitales? Además de eso, cosas para poder, ideas para poder combatir el distanciamiento social, pues que como sabemos todos estamos desde nuestras casas desde hace ya buen rato. Ante el caso hipotético de no tener formal una idea, pero conservo el deseo de participar, ¿qué puedo hacer? Bien, no hay ningún problema. Si no tienes una idea, igual puedes participar del evento, ya que las ideas que fueron postuladas, ¿verdad?, van a ser anunciadas. Tienen como fecha límite para subir su idea el día miércoles 22 hasta las 12 de la noche. Si no subieron su idea y no tienen una idea, ustedes se pueden integrar, ¿verdad?, a los equipos que se van a formar por cada una de las ideas. Al final de esta jornada laboral que comprende tres días exactos a partir de este viernes, ¿qué ganan los participantes? Bien, aparte de la experiencia, ¿verdad?, y el aprendizaje que vamos a recibir durante este fin de semana, el equipo ganador va a ser, ¿verdad?, parte de una competencia global donde otros países, así como Nicaragua, están teniendo este evento de tres días y las mejores 20 ideas seleccionadas a nivel mundial van a ser parte de un campamento de innovación dirigido por Techstars, donde ellos van a conocer inversionistas dispuestos, ¿verdad?, para poder apostar por sus ideas de negocio que están resolviendo precisamente problemas generados por el coronavirus. Luego de haber recepcionado toda esta información, creo que es válido reiterar la invitación y saber exactamente a qué sitio web los futuros participantes deben inscribirse para visualizar detalladamente cada uno de los requisitos. Claro que sí, el llamado es verdad para todos los doctores, enfermeros, enfermeras, desarrolladores, diseñadores, mercadólogos, publicistas, que tengan una idea de negocio, pueden visitarnos y buscarnos en Facebook como Startup Weekend. Además de Instagram, pueden buscar en arroba la fábrica, coworking, que es uno de los organizadores del evento, y también en Instagram como arroba joffrey.sánchez, para poder acceder directamente al link. Si no bien, pueden ir al sitio web covid.startupweekend.org. Mi estimado Joffrey Sánchez, muchísimas gracias por haber confiado a la exclusiva de la divulgación de este evento sin precedentes en la tierra de lagos y volcanes a nuestro canal VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Éxitos y seguiremos en contacto. Igual, Osvaldo, nos vemos. Gracias.